A esta hora hacemos un contacto telefónico con Jaimán El Trudy, donde nos tiene importante información acerca de que quemaron un módulo del Metrobús de Altamir. Adelante, ministro, le escuchamos. Sí, gracias por el contacto. Bueno, tú ya has referido el hecho. Ciertamente, a finales de la tarde del día de hoy, un grupo de violentos se abocó a incendiar el puesto de control del Metrobús en la estación adyacente a la Plaza Altamira. Este puesto de control del Metrobús es un lugar necesario para la logística y la operación del Metro y del Metrobús, por cuanto es la interconexión entre ambos sistemas, para poder desde allí despachar los distintos unidades de transporte que salen de este puesto de control. En horas de la tarde, como te indicaba, fue incendiado totalmente este puesto. Nuestros operadores estaban en situación segura, porque cuando vimos que la condición de inestabilidad de la zona se estaba agravando, dimos la orden de que abandonaran el lugar y luego los vándalos actuaron a sus anchas. Han quemado completamente este puesto. En total, allí funcionan tres rutas de Metrobús que atienden a El Atillo, a El Cafetal y La Trinidad. Hemos dispuesto la suspensión indeterminada de estas tres rutas. Lamentablemente, muy a nuestro pesar, queremos seguir prestando servicios, pero las condiciones operativas no están cubiertas y entonces, a partir de este momento, están suspendidas de forma indefinida las rutas de El Atillo, El Cafetal y La Trinidad que salen desde la Plaza Altamira. En total son 30 autobuses que normalmente hacen este itinerario de trabajo y son unas 100 personas los operadores que atienden el servicio que se presta en esta ruta. Aproximadamente estamos hablando de unas 25.000 personas que diariamente son movilizadas por el Metrobús desde la Plaza Altamira hasta sus destinos finales. Y ahora, bueno, se van a ver imposibilitadas de optar con este servicio de transporte por cuanto la acción inescrupulosa, vandálica de este grupo de guarimberos, bueno, ha impedido que podamos seguir operando. Ustedes ya, como todos recordarán, nosotros hemos sido objeto de una agresión sistemática constante. Ya van más de 55 metrobuses que han sufrido serios daños. Nosotros, sin embargo, hemos activado un dispositivo de previsión para seguir prestando el servicio siempre que las condiciones lo permitan. Así lo estamos haciendo en Altamira, aun cuando ya, al parecer, es un hobby, una moda para algunos manifestantes, no más de 100 personas, concentrarse en la Plaza Altamira todos los días, como a eso de las 3 de la tarde, y comenzar a activar esta guarimba. Que ya dejó de ser una guarimba realmente, porque ahora se convierte en hechos delictivos, vandálicos. Puede ser considerada una protesta coherente en el marco democrático esta acción de quema de un puesto de control de metrobús que atiende a 25.000 personas diariamente. Es un absurdo. Lo mismo que, en horas de la mañana, en el estado de Tachi, específicamente en San Cristóbal, incendiaran una unidad de transporte público. Para, bueno, seguir en este intento de desestabilización que cada día tiene menos eco. Porque es la mayoría nacional, tanto el pueblo chavista, como el pueblo que no es afecta al proceso bolivariano, los que estamos rechazando categóricamente este tipo de acciones. Claro, es la mayoría del pueblo, y es el pueblo sensato, el pueblo que apela al sentido democrático. Lamentablemente, algún sector del pueblo, y particularmente alguna dirigencia opositora, que se ha negado a asistir a las mesas de diálogo, insiste en mantener una actitud neutral, por llamarla de alguna manera. No se deslinda de esta violencia. No toma partida en la denuncia frontal a este tipo de acciones. ¿Qué puede decir ahora el alcalde de Chacao? ¿Qué puede decir ahora el gobernador del estado Miranda en relación a esta situación? Bueno, es un hecho que debe llamarnos a la reflexión y que nosotros condenamos abiertamente. Ministro, ¿se tienen algunos responsables sobre estos hechos vandálicos en el módulo de Metrobús de Altamira? Mira, yo he tuiteado algunas imágenes con las personas que están allí. No son más de, contabilizo yo, 80, 50 personas las que se pueden apreciar en una gráfica general, en un plano general que he presentado. Y luego otras imágenes más de cerca, tomadas por ellos mismos. Algunas imágenes las tomamos de las redes sociales, otras imágenes de vecinos de la zona que pudieron tomar algunas impresiones. Allí todo el mundo estaba encapuchado, o la gran mayoría estaba encapuchada. De hecho, cuatro o cinco personas se apostaron sobre la unidad incendiada del puesto de control como una suerte de canto de gloria, canto de victoria. Una situación absurda, sin lugar a duda. Y en su mayoría son jóvenes. Se aprecia que allí hay fundamentalmente jóvenes, algunos seguramente menores de edad, otros mayores de edad. Pero en todo caso le corresponde al organismo de seguridad, pues, abundar en la investigación. De nuestra parte, la denuncia y la condena abierta a este tipo de acción violenta que, bueno, se va a encontrar con el rechazo unánime de un eco popular que cada día resuena con mayor contumbrecia en esta república. Ministro, ¿cuál es el llamado que usted le hace a todos esos focos violentos que atentan contra los espacios del metro de Caracas? Mire, es que son muy pocos. Son muy pocos. La ciudad y el país están viviendo momentos de normalidad. Son apenas contados lugares del país donde, preeminentemente, se concentran pequeños grupos, normalmente acompañados por la policía de los municipios. Todos estos municipios son municipios opositores. Y actúan, pareciera que con un guidón preestablecido. Buscan alguna acción sensacionalista. Buscan quemar algo. Buscan obstruir algo. Llamar la atención. Bueno, buscan un muerto. Ahí, en los Ruices, muy cerca del canal de Venezuela de Televisión, Bueno, dos fallecidos. Disparados, disparos desde los edificios mismos. Y yo creo que es difícil poder producir un llamado a quienes tienen un guión claro de desestabilización. Quienes están tarifados en algunos casos. Y quienes, bueno, están cegados por esta guerra psicótica que la derecha apátrida ha lanzado contra Venezuela. En todo caso, son las fuerzas civiles y las fuerzas conscientes del país los que tienen que, en todo caso, dar un paso al frente. Estos muchachos seguramente no van a desoír cualquier llamado que le hagamos desde el chavismo. No. Debe ser, entonces, los grupos opositores y dirigencias los que vayan a hablar con ellos y de forma directa, bueno, a rechazar y a condenar eso. Yo siempre digo, mira, ¿cómo se justifica que en una alcaldía, en un municipio de una alcaldía opositora, haya basura arrojada en las calles, o haya unas alcantarillas levantadas, o una barricada que se ha dispuesto improvisadamente, sin manifestantes alrededor, es decir, sin que la acompañe nadie, y por allí pasa la policía de esos municipios, por ejemplo, el municipio de Chacao, y son incapaces de levantar la basura. El alcalde dice, no, es que yo no puedo, no tengo fuerza del orden público para contener la protesta, dice el alcalde, ¿no? Y así como él, también el alcalde de Baruta o del municipio de Sucre. Es verdad, pero ¿qué les impide a ellos actuar cuando hay basura regada? ¿Por qué no recogen la basura? ¿Por qué no acomodan las alcantarillas si no hay nadie que defienda de forma violenta esa posición, digamos, de barricada? Bueno, porque ellos son cómplices. Yo he visto, yo he visto desde el despacho del Ministerio de Transporte Terrestre, lo digo de forma muy responsable, que queda ahí en una esquina de Chacao, como en algunos casos, algunos de esos muchachos manifestantes, se toman fotos con la policía de Chacao, al lado de una barricada. Una cosa absurda, por lo demás. Bueno, eso es parte de la cotidianidad que nos ocupa. Afortunadamente cada día son menos los espacios de violencia y de desestabilización los que se expresan a nivel de guarimbas en el país. Y yo creo que el país poco a poco seguirá recuperando plenamente la paz en todas las calles de Venezuela. Ministro, ¿cuándo se podría volver a retomar el servicio en los sectores de Latillo Cafetal y La Trinidad después de este acto vandálico? Sí, reitero que ahora no hay condiciones operativas, porque son tres rutas que salen de la Plaza Altamira, de rutas del Metrobús, que ahora mismo no tienen un puesto de control y además no hay condiciones de seguridad. Hasta que no se restablezca la calma en las adyacencias a Altamira y nosotros podamos resarcir los daños, el puesto de control, difícilmente podremos prestar servicio, ¿no? Porque estamos como que sin el cerebro. Tú sabes que el puesto de control es el cerebro de operaciones, que en tiempo real saben dónde están las unidades, se comunican por radio con los operadores cuando hay algún problema, despachan las rutas, incorporan autobuses cuando de repente las colas se alargan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no contamos con esa logística y hasta que no hayan condiciones allí de sosiego para poder nosotros reinstalar el puesto de control, difícilmente podremos prestar nuevamente el servicio. Así que hasta ahora hemos calificado como indefinido el tiempo en que estaremos sin prestar servicio a las rutas de Altamira-Latillo, Altamira-El Cafetal, Altamira-La Trinidad del Metrobús de Caracas. Bien, agradecemos al Ministro de Transporte Terrestre, Jaiman El Trudy, quien nos comentaba que focos violentos quemaron un móvil en el Metrobús de Altamira que presta servicio en las rutas de Latillo, Cafetal y Trinidad, atiende a más de 25 mil personas.